¿Quién fue Mao Zedong? Mao Zedong fue un influyente líder político y revolucionario chino que desempeñó un papel fundamental en la transformación de China en el siglo XX. Nació el 26 de diciembre de 1893 en la provincia de Hunan. Mao provenía de una familia campesina. Comenzó su carrera política a temprana edad y su impacto se sentiría en todo el mundo. Mao se unió al Partido Comunista de China, P.C. Shah, en 1921 y a lo largo de las décadas, se convirtió en una figura clave en la lucha del P.C. Chi contra las fuerzas nacionalistas y japonesas. Su liderazgo y visión desempeñaron un papel crucial en la eventual victoria de los comunistas en 1949, cuando se proclamó la República Popular China. Como líder de China, Mao implementó una serie de reformas y campañas, incluida la reforma agraria y el Gran Salto Adelante, con la intención de transformar la sociedad y la economía del país. Sin embargo, algunas de estas políticas también llevaron a la hambruna y la persecución de disidentes. Mao murió el 9 de septiembre de 1976, pero su legado es complejo y sigue influyendo en China y en la política internacional. Es considerado un ícono de la revolución comunista en China y un símbolo de la lucha contra la opresión colonial. Su influencia se extiende más allá de las fronteras de China, ya que desempeñó un papel destacado en la Guerra Fría y la política internacional en la segunda mitad del siglo XX.